Alguien dentro del club, yo creo que es muy mal. Yo creo que si eres parte de este club, hay que ayudar al club, hay que ayudar a los técnicos, hay que ayudar a los jugadores, que tenemos que pensar en nuestro trabajo, en nuestro juego, ganar partidos. Entonces, si alguien del club ha filtrado esto, yo creo que no puede tener futuro en este club. Saber cómo esto ha podido salir en la prensa, y una vez más que nosotros como yo como entrenador y los jugadores, tenemos que concentrarnos en nuestra temporada, que últimamente el equipo está bien, ganamos muchos partidos. Hay que seguir en ese sentido y no hay que dejarse desconcentrarse por este tema. No entiendo, pero bueno, que son cosas que salen, que no pueden salir, pero bueno, que sabemos que el tema prensa a veces es complicado, porque hay gente que interesa que el Barça haga daño, hacer daño a Leo, y yo creo que nosotros tenemos que pensar, y nuestro trabajo es jugar bien, ganar partidos para estar contentos. En este caso que ha salido en la prensa, yo creo que es con muy mala intención, y es hacer daño a un jugador que nos tenemos que respetar muchísimo, que ha hecho por el fútbol español, que ha hecho para este club hasta el día de hoy. Hoy ha demostrado otra vez que es un ganador nato que a pesar de que las cosas sabe ponerse en el partido, sabe ayudar al equipo, y yo creo que es muy, muy importante. Y en ese sentido no tuve ni una duda desde que ha salido en la prensa para pensar que a él puede afectar.